Uno de los muchos objetivos de este podcast es acercar a los investigadores, o los profesores a los diseñadores. Para los diseñadores que no estamos ya estudiando, no hay muchos foros para escuchar a estos profesores. En general, cuando vienen a charlar a la universidad, acá en Helsinki, las charlas son en la mitad de mi día de trabajo, así que no puedo ir. Y cuando me invitan a congresos, son congresos de diseñadores, en general con un foco bastante comercial. Los investigadores en diseño presentan la mayoría de las veces en congresos académicos o en sus clases para sus alumnos. Pero yo quiero seguir escuchando lo que hacen. Una de las razones es porque lo que hacen está muy cerca de la práctica profesional de los diseñadores. Y aparte, ellos están formando a nuestros futuros colegas. ¿Qué les están enseñando? ¿Qué se preguntan? ¿Qué están leyendo? Sobre todo eso, quiero seguir charlando con otros profesores. Esta vez le toca el turno a un colombiano. Él es Mauricio Mejía. Mauricio es profesor en diseño de la Universidad del Estado de Arizona. Estuvo investigando en teorías del comportamiento y cómo nos pueden servir a los diseñadores. Él dice que un diseñador responsable es consciente de la persuasión que conlleva lo que diseña. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es diseño y diáspora. Hola, Mariana. Yo soy Mauricio Mejía. Soy profesor asistente en diseño de Arizona State University. Llevo varios años trabajando en docencia de investigación. Hasta el año pasado estuve en Colombia cinco años trabajando en la Universidad de Caldas. Y bueno, soy originalmente colombiano y mis posgrados los hice en Estados Unidos antes de la Universidad de Caldas, antes de esa etapa de la Universidad de Caldas. ¿Y cómo fue que llegaste a Arizona? Bueno, en Arizona yo llevaba unos años en Manizales, Colombia en la Universidad de Caldas con una experiencia excelente, con oportunidades de investigación y de trabajo con gente muy buena y muy inteligente. Pero pues recibí una oferta de Arizona a un cargo de docencia. Entonces decidí venirme para acá con mi familia. Ok. ¿Y tus posgrados en qué los hiciste? ¿Qué estudiaste? Hice una maestría en diseño en la Universidad de Cincinnati y un doctorado en diseño en la Universidad de Minnesota. Ok. ¿Y qué investigaste en tu doctorado? En mi doctorado, pues yo siempre he tenido un interés por cómo el diseño puede ser aplicado a temas de cambio social o transformación. También pues no solamente temas sociales, también temas, digamos, de salud o de negocios. Y la tesis la desarrollé específicamente en la teoría retórica y tratar de entender cómo la teoría retórica podría informar el diseño persuasivo de productos para interacción o comunicación visual o artefactos de cualquier tipo en diseño. ¿Y cómo puede informar? ¿Qué descubriste durante tu investigación? Yo creo que en general, digamos que el diseño, muchas escuelas de diseño y muchos grupos de diseño muy tradicional, digamos que están un poquito estancados en los fundamentos tradicionales del diseño, que es la composición visual. Entonces, si tú ves muchos programas de diseño, cuando empiezas a estudiar, te enseñan elementos y principios del diseño que son muy tradicionales, como balance visual, contraste, color, teoría del color, todos estos temas que son muy importantes. Pero creo que muchas teorías pueden informar desafíos más contemporáneos del diseño que son más complejos. Y por eso, pues, me interesó la teoría retórica, porque digamos que la teoría retórica, trabajos tempranos de Richard Buchanan, que es un investigador, digamos, muy reconocido, pues dice que el diseño es un tipo de retórica, así como el discurso o como la política. Y creo, pues, que vi un potencial enorme en tratar de entender cómo la teoría retórica puede ayudarnos a ser mejores diseñadores. ¿Y cómo? ¿Hiciste algún experimento? Sí, de hecho hice, bueno, hice algunos análisis retóricos de artefactos de diseño existentes. Me llamó la atención en principio, en el proceso de la tesis, los videos virales, que, pues, llegan a mucha gente y que utilizan, digamos, unas apelaciones retóricas muy particulares, emocionales, o credibilidad, o razonamientos particulares. Y en otro componente de la tesis, hice una aplicación, desarrollé una aplicación móvil basada en navegadores, o lo que llaman móvil web applications. Y lo que hice fue tratar de hacer varias versiones de una aplicación que tenía por objetivo ayudar a padres a educar en hábitos saludables a sus hijos. Entonces, desarrollé un concepto de aplicación y hice cierto prototipé versiones de esa aplicación con diferentes apelaciones retóricas para explorar qué tipo de configuración persuasiva o configuración retórica podría ser más efectiva o más, digamos, potente para diseñar o para el producto. ¡Guau! ¡Súper interesante! Entonces, esto se relaciona mucho con lo que estás investigando ahora, ¿no? Que estás investigando esto de NUTCH. ¿Cómo lo decís? Sí. De hecho, después de que terminé mi tesis doctoral, he seguido, digamos, tratando de explorar otras teorías. Y la teoría que me ha llamado la atención en los últimos cinco años, diría yo, es la teoría de behavioral economics, o algunos lo traducen como economía de comportamiento. Digamos que el interés general es ver como qué teorías pueden, más allá de la teoría de diseño tradicional, como te decía, qué otras teorías pueden informarnos como diseñadores. Necesitamos una práctica de diseño más theory-driven, que sería algo así como direccionada por la teoría y más basada en evidencia también. No solamente, bueno, no es el bombillo que se le prende al diseñador y con eso solucionamos todos los problemas. Problemas más complejos requieren abordajes un poco más complejos, complejos de nuestra parte como diseñadores. Sí. Esto de las teorías de economías de comportamiento, una de las cosas que decís en uno de tus artículos es que se usan mucho para el diseño de políticas públicas. Sí. Digamos que la economía del comportamiento, o teoría notch, que traduciría empujón, esa teoría básicamente lo que dice es que tenemos unos comportamientos o una toma de decisiones irracional. Entonces, digamos que en principio la teoría viene de la psicología experimental, donde se han identificado sesgos cognitivos, y esos sesgos en un momento determinado han sido aplicados o identificados en políticas públicas, como por ejemplo, para hacer un ejemplo europeo, de hecho, muy clásico, sobre donación de órganos. Y básicamente lo que dice es que cuando tú vas a sacar tu licencia de conducción, en ciertos países de Europa, la opción por defecto es que eres donante de órganos, y en otros países no lo eres, y pues lo que pasa es que la gente tiende o tiene un sesgo a escoger la opción por defecto, y en los países donde la opción por defecto es que eres donante de órganos, pues hay más donantes de órganos. Entonces, eso se considera un tema de política pública, y sí ha ido aplicado a otros temas de salud, educación, alimentación, etc. Entonces, vos pensás que los diseñadores tenemos que aprender sobre ciencias del comportamiento, ¿cierto? Sí, yo pienso que los diseñadores, pues yo en mi investigación, en investigación uno tiene que tener, desafortunadamente, por nuestras limitaciones humanas, un grado de especialización y un enfoque específico, digamos, yo me he enfocado en tratar de entender cómo teorías de comportamiento, teorías como la retórica, pueden ser útiles cuando estás diseñando algo persuasivo. Pero, pues digamos que muchas teorías pueden ser aplicadas al diseño, por ejemplo, teorías de antropología, sociología, o sea, hay muchos campos del conocimiento que podrían informar proyectos de diseño, ya dependería del proyecto o de la situación de diseño, pues habría que evaluar, el diseñador tendría que entrar a evaluar qué teorías podrían ser útiles para él, o para ella, perdón. Pero, ¿vos qué tipo de ejercicios haces en la facultad con tus alumnos diseñadores, por ejemplo, para que ellos empiecen a usar teorías del comportamiento en su proceso de diseño? Bueno, yo lo que he hecho ya a nivel de docencia, no he tenido, digamos, la oportunidad de enseñar una clase que llame diseño para el cambio de comportamiento o diseño persuasivo. Digamos que es una de las, las tengo en mi lista de tareas por hacer, pero dentro de mi docencia, digamos que una de las clases que orienté el año académico anterior se llamaba Cuestiones Contemporáneas en Diseño, y una de las secciones de esa clase la dediqué al diseño para el cambio de comportamiento, y digamos que el objetivo en parte era hacer que los estudiantes, o promover que los estudiantes comprendieran teorías como retórica o economía del comportamiento. Ok. Yo puedo entender la teoría, pero después, ¿cómo paso de la teoría a usarla como parte del proceso de diseño? Bueno, ahí ya depende del enfoque metodológico, pero yo diría que un componente o una parte de los métodos de diseño donde, digamos, puede ser muy potente el uso de teoría es en el, en el etapa de ideación. Muchas, digamos, publicaciones recientes, investigadores han diseñado un propuesto, lo que llaman toolkits, o, o juegos de cartas, o, o herramientas, basadas en teoría de diferentes áreas que ayudan a los diseñadores a idear. Y hay unas así para, porque yo uso un montón de cartas diferentes, para diferentes tipos de talleres que organizo, ¿hay unas así que son específicamente de behavioral economics? No específicamente, de hecho, yo tengo un proyecto de investigación que, digamos, una estudiante doctoral mía de la Universidad de Caldas, que ya es doctora, se graduó el semestre pasado, ella, parte de su tesis doctoral, fue desarrollar unas tarjetas, un toolkit para generación de ideas basado en retórica y economía del comportamiento. Hay otro toolkit, o caja herramientas, que es enfocado específicamente en diseño para persuasión y cambio de comportamiento, que se llama Design for Intent, que el autor es Dan Lockton. Ok. La diseñadora que fue tu alumna de doctorado, ¿esas están abiertas también? ¿Se encuentran? No las hemos publicado, ella no las ha publicado, el nombre de ella es Paula Escandón, pero digamos que es algo que ella tiene en sus pendientes, o sea, trabajando en un artículo y posiblemente en la publicación de las cartas para que sean de uso general para diseñadores. Entonces, ¿te parece que si yo quiero aprender sobre esto del empujón y quiero aprender sobre la economía del comportamiento, ¿te parece una buena manera de aprender empezar a tratar de usar las cartas o antes tengo que leer algo especial? Siempre es bueno hacer una revisión teórica. Hay ciertos documentos y de hecho no en diseño, pero en otros campos como políticas públicas o educación. Digamos, hay gente que se ha basado también en economía del comportamiento, ha propuesto ciertas guías para aplicar esta teoría. Digamos que estas guías son enfocadas para gente que son más profesionales de políticas públicas, pero que un diseñador los encontraría también útiles. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál me recomiendas? Hay una que se llama Behavioral Design Guide, que los autores son Saguto Data y un segundo autor que no recuerdo el nombre. Esa sería una, yo te podría luego por correo mandar la referencia. Y hay otra que se llama Mind Space, que es de una, hay una en el gobierno británico, algo muy famoso, pues en su momento fue muy famoso. Ellos tuvieron el Nudge Unit, que era una unidad del gobierno especial que básicamente se encargaba de aplicar la teoría de la economía en el comportamiento en el desarrollo de las políticas del gobierno. Y uno de los, digamos, uno o varios de ese equipo, y en particular un profesor de Londres, que se llama Paul Dolan, y su equipo publicó tanto una guía que se llama Mind Space, patrocinada por esta unidad de Nudge del gobierno, y también publicar un artículo que, pues digamos que tiene un poco más en extensivo el fundamento teórico de esa guía. Pero es fácil buscarla en internet si buscas Mind Space, es fácil encontrar y los diseñadores también la pueden encontrar útil. Perfecto. Pero una de las cosas que vos recalcas mucho en tu artículo es que no es una cuestión de aplicar recetas, ¿no? Que diseño es una cosa mucho más compleja y justamente usar esta economía del comportamiento del diseño no puede estar como banalizada solamente a un grupo de reglas o a un conjunto de herramientas. Sí, y eso puede pasar muy fácil porque, digamos, esa misma debilidad de fundamentación teórica de la práctica de diseño puede llevar que cuando encuentras una teoría se puede pontificar y puedes terminar siendo no un profesional de diseño, sino un profesional de la economía del comportamiento. Digamos que la metodología que se ha propuesto para la aplicación de la economía del comportamiento, digamos que varios autores la han propuesto y el patrón general de esa metodología es identificas cuáles son los factores cognitivos que están generando problemas. Luego aplicas un Nudge, que es básicamente, digamos, la opción por defecto, una norma social o hay otro Nudge que se llama aversión a la pérdida y es identificar uno de esos conceptos que puede ser utilizado para enfocarse en ese comportamiento objetivo y hacer que la gente cambie el comportamiento. Pero ese proceso, pues yo, digamos, y de hecho en el artículo que te le diste y en otro que viene para publicación también próximamente, digamos, hago una revisión crítica de ese enfoque, porque, pues por varias cosas. Primero, porque ese enfoque es muy reduccionista en el sentido que, pues, tú estás haciendo una práctica más como de economía aplicada, no tanto una práctica diseñística o de diseño. Entonces, termina siendo más como un científico aplicado que como un diseñador y, pues, los diseñadores tienen una visión más sistémica, funcionan con lógicas más abductivas donde no respondes, digamos, a un proceso lineal, sino que tratas de generar ideas, digamos, de una manera, con una lógica menos inductiva y, pues, digamos, donde la creatividad puede ser un poco más radical en muchos casos. Y por otro lado, cuando tú te enfocas en un solo comportamiento, terminas ignorando muchos otros componentes de la experiencia humana y del contexto que, pues, siempre han sido relevantes para el diseño. O sea, cuando un diseñador, no sé, imagínate un diseñador industrial diseñando un automóvil, el diseñador no simplemente está enfocándose en que un botón, pues, los botones o la forma del carro esté bien, sino que además resuelva otros problemas de interacción social en la familia, cuestiones ecológicas, ambientales del carro. O sea, el diseñador tiene una mentalidad más generalista o esperaría uno, idealmente, que tenga esa mentalidad más generalista, mientras que cuando, si tu enfoque es solo basado en esa teoría de la economía del comportamiento, pues, dejas de ser diseñador y te conviertes en científico aplicado de la economía del comportamiento, que es una visión un poco más reduccionista del mundo. Es la perspectiva que yo, pues, digamos, he planteado en lo que estoy publicando. O sea, que los diseñadores tendríamos que aprender sobre economía del comportamiento, entre otras muchas teorías, para informar nuestra práctica proyectual. ¿Entiendo? Estoy de acuerdo, pues, con lo que dices. Y es precisamente, no precisamente como lo he dicho, pero digamos que lo has dicho de una manera excelente. La teoría es importante y tenemos que fortalecer nuestro uso de teoría, pero no podemos caer en la trampa de pontificar una célula teoría porque terminamos ya perdiendo nuestro espíritu de diseñadores. Sí. Y vos te referís también a un nuevo tipo de diseñador, que es el diseñador de comportamiento. O sea, ¿existe en la profesión ese tipo de diseñador? De hecho, yo diría que existe, digamos, no es, pues, una carrera profesional muy común o muy masiva. En empresas de tecnología, de hecho, cada vez están más interesados en contratar expertos en ciencias del comportamiento. Muchos de ellos se autodenominan diseñadores de comportamiento o diseñadores para el cambio de comportamiento. Yo creo que ahí lo que le ha pasado al diseño y lo que le está pasando y lo que le va a seguir pasando es que, como nos encanta la novedad y nos encanta estar, pues, como en tendencias, mucha gente quiere buscar nuevas etiquetas para denominar la práctica que hacen. Pero yo pienso que ahí, yo diferenciaría entre dos enfoques del diseño, dos prácticas del diseño, que sería el diseño tradicional, lo que conocemos como diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores y otros, y las prácticas más emergentes y contemporáneas que yo las englobaría en temas de diseño estratégico o diseño sistémico. Entonces, ahí encajarían diseñadores para el cambio de comportamiento, diseñadores UX o de experiencia de usuario, diseñadores de servicios. O sea, aparecen cada vez y van, y aparecen como por ciclos, estas etiquetas de nuevos diseñadores que realmente, pues, uno las podría englobar en enfoques más estratégicos para la práctica del diseño. Sí, pero diseñador de interacción puede tener un enfoque estratégico, pero también puede tener un enfoque muy concreto, ¿no? Ah, sí, sí, tienes razón. Sí, si te enfoques en las interfaces de usuario, pues, de pronto eres un poco más tradicional que si te enfocas en, no sé, en tecnología persuasiva y diseño para el cambio de comportamiento usando tecnología. Una de las cosas que se está dando en muchos laboratorios ciudadanos o de innovación es que estamos colaborando con gente que estudió ciencias del comportamiento. Muchos de ellos están trabajando en proyectos relacionados al diseño. Tendría que entrevistar a algunos y que nos cuenten sobre esa colaboración. Así como entrevisté varios design anthropologists o antropólogos trabajando con diseñadores. Y les pregunté cómo se beneficiaban o complementaban sus saberes. Eso me lo anoto. Lo tengo que hacer en el futuro. Pero ahora sigamos escuchando a Mauricio. Una de las cosas que a mí me hace mecha cuando hablas de tecnología persuasiva o de diseño persuasivo es esto de que estamos persuadiendo a alguien de algo que quizás no le conviene. Y bueno, esto tiene como un componente ético muy importante, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo ese empujón y hacia dónde empujamos? Definitivamente. Yo pienso que hay un componente ético y este componente ético me ha generado a mí y a algunos estudiantes doctorales que he tenido debates fuertes y reacciones de otras personas de la comunidad sobre temas éticos. Pues yo te digo una cosa y siempre lo respondo a mucha gente es empezar pensando que todo diseño genera un efecto persuasivo de manera intencional o no intencional. Entonces lo que ha pasado es que todos los diseñadores hemos persuadido antes o los objetos que diseñamos tienen efectos persuasivos cuando son usados en la vida real. Entonces lo importante es urgente, diría yo lo que urge en este momento es que los diseñadores tengamos un conocimiento teórico y consciente de cómo funciona la persuasión de lo que diseñamos. Entonces, claro, cuando tú dices diseño persuasivo mucha gente reacciona pensando ve, pero tú estás manipulando o tú estás de pronto haciendo algo que la gente no ha decidido que quiere hacer o que debe hacer o que prefiere hacer. Nos encanta mucho ciertos aspectos del diseño como la producción técnica de interfaces o de artefactos y de pronto ignoramos componentes persuasivos que sí están siendo diseñados pero por líderes de las empresas. Entonces muchas veces tú tienes de pronto un jefe que viene de marketing o de ingeniería industrial, qué sé yo, o de psicología, bueno, eso varía demasiado. Entonces te entregan un brief que ya incluye una estrategia persuasiva dentro de ese brief y muchos diseñadores digamos que pasivamente evitan el debate ético de ser conscientes y de pensar, bueno, cómo estoy persuasiviendo, cómo estoy manipulando, cómo estoy transformando la vida y el contexto en el que estoy diseñando. Entonces me parece que el diseñador tiene que, y pues eso ya está pasando pues digamos en muchos escenarios, los diseñadores cada vez más tenemos que crecer y tener una mirada más estratégica del diseño pues que incluye no solamente responder a briefs que son entregados dentro de las empresas o en trabajos de consultoría, sino que ayudar a construir esos briefs de una manera responsable y con un conocimiento ético de las implicaciones que tiene el direccionamiento de los proyectos en los que trabajamos. Totalmente. Decime una cosa, ¿cómo ves que vamos a estar haciendo las cosas diferentes en cinco años? ¿Cómo ves la evolución de todo esto? Yo pienso que pues estar en la investigación digamos que nos da la oportunidad y el gran beneficio de trabajar en estos temas digamos que son temas de vanguardia o temas pues que que yo diría que en la gran mayoría de diseñadores no se aplican. O sea, si tú ves diseñadores los diseñadores están grabando como diseñadores industriales, gráficos, bueno, con ciertas excepciones en ciertas instituciones pues top a nivel mundial. Pero digamos la gran masa de diseñadores todavía están en una práctica muy tradicional que se enfoca pues en la producción técnica, cuestiones estéticas, visuales, de composición visual. Muchos pues están hablando de experiencia de usuario y temas pues que empiezan a ser más estratégicos, pero yo creería que de una manera muy superficial, o sea, si tú encuentras un diseñador industrial o diseñador gráfico que se autodenomina un diseñador UX o de experiencia de usuario, el pensamiento estratégico que tienen no es mucho desde mi perspectiva que pues obviamente puede estar sesgada. Yo creo que en la medida en que en unos cinco años vamos a tener un crecimiento estratégico de pensamiento estratégico dentro de la profesión del diseño, pero no en el ritmo que yo quisiera que debería ser. Yo pienso que la gran mayoría de diseñadores en cinco años todavía van a estar con una mirada muy tradicional del diseño. Bueno, de eso tiene mucho que ver la educación, ¿no es cierto? ¿Dónde vos estás metido? Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, no, mira que, pero pues lo digo, porque estoy metido en eso también lo digo y digamos que hace un año yo cambié de institución y pues tuve la oportunidad de tratar de enterarme un poco, bueno, tengo una idea de cómo esto funciona en Latinoamérica, cómo funciona en Estados Unidos y algo escucha uno de otras regiones y en Colombia tuve la oportunidad de participar en una organización que se llama la RAT donde uno se entera pues cómo están todas las escuelas de diseño. Aquí ya soy miembro de AIGA que es la asociación de escuelas, perdón, de profesionales de diseño gráfico donde hay muchas educadoras, sí, profesionales de educación miembros y he tenido pues interacción con mucha gente y por eso lo digo, digamos muchos educadores en diseño todavía digamos se enfocan mucho en cuestiones muy tradicionales del diseño y si tú ves los currículos que es un ejercicio que hacemos en las escuelas constantemente para temas de acreditación y para temas de si vas a abrir un nuevo programa tienes que analizar bueno, qué están haciendo los demás, te das cuenta pues que los currículos siguen fundamentos del diseño y teoría de la imagen diseño básico son todavía cuestiones que dominan los currículos de diseño tanto en Norteamérica como en Latinoamérica desde mi conocimiento y hay una diferencia en cómo se enseña en Latinoamérica y cómo se enseña en si estuviste en una red en Latinoamérica y en una red de escuelas en Estados Unidos ¿hay una diferencia? En cuanto a este tema del diseño básico digamos no hay mucha diferencia porque en ambos en ambos contextos todavía hay un dominio digamos que en Latinoamérica o por lo menos en Colombia digamos la influencia vino de Europa directamente el tema de la educación en diseño a nivel de posgrado hay diferencias significativas digamos que bueno en los posgrados en Latinoamérica son muy recientes yo hice yo hice en una participación en ICOGRADA que ahora se llama ICOD hace un par de años cuando estaba en Caldas todavía hice un reporte sobre la educación doctoral en Latinoamérica yo tuve la oportunidad no lo dije al principio pero tuve la oportunidad de ser el director de programa del único doctorado en diseño que hay en Colombia y uno de los pocos que hay en digamos que en la región andina que era posiblemente el único pero hice un análisis de qué pasaba en Latinoamérica y hay unos 3-4 doctorados en México un par en Argentina y en Brasil hay un número significativo encontré unos 10-12 tuve la oportunidad de hablar con una amiga que se llama Priscila Farías ella me contaba ciertos detalles de las dinámicas de la formación doctoral allí entonces una de las diferencias es que pues curiosamente hay más doctorados en diseño en diseño en Latinoamérica que en Estados Unidos y posiblemente Canadá tenga más doctorados en diseño que Estados Unidos entonces en ese sentido la educación de posgrado en Estados Unidos se ha enfocado bastante en un título que se llama el MFA que es el Masters of Fine Arts algunas escuelas lo llaman Masters of Design que de hecho es el título que yo obtuve en Cincinnati y estos posgrados en Estados Unidos digamos que que tienen lo que llaman acá tiene un enfoco estudio base de Gris que es básicamente el estudio es lo que llamamos en español talleres de diseño y digamos que los títulos de posgrado y que lo llaman acá grados terminales en Estados Unidos la mayoría de gente digamos que el último título que tiene son MFA y de hecho muchos colegas que yo tengo acá en Arizona y en AIGA pues en otros que he conocido de muchas otras instituciones sus títulos son MFA o equivalentes a Masters of Fine Arts o Maestría en Bellas Artes y pues digamos que con ese título ese es el título requerido para ser educador en diseño entonces pues ya solo con eso puedes ver que la gran mayoría de profesores de diseño para poder ser docentes necesitan un título que es enfocado en el taller de diseño o en la práctica de diseño pues eso refleja el estado un poco el estado de la educación en diseño ahora también hay que decir que muchos programas de MFA y Masters of Design sobre todo como el que yo hice han digamos han hecho un esfuerzo grande para incorporar elementos de investigación en diseño no solamente de práctica Ah, o sea el MFA no incorpora investigación en diseño o design research No, déjame aclarar si incorpora bueno digamos que si tú yendo atrás unos 30 años ninguno de esos programas incorporaba cuestiones de investigación se enfocaban en temas de lo que se llamaría el craft del diseño o la práctica del diseño pero eso obviamente por las transformaciones que a nivel mundial muchos doctorados en diseño sobre todo en Europa empezaron a aparecer y luego en todas las Américas en los últimos 30 años son una transformación acelerada para hacer que haya más investigación en diseño y las habilidades de investigación pues se han generado o se han desarrollado más habilidades de investigación en diseñadores y en posgrados en diseño la diferencia que yo estaba haciendo es que en Estados Unidos en particular la formación doctoral hay doctorados hay unos en este momento hay unos 5 o 6 programas doctorales en diseño pero digamos que la gran mayoría de personas que se forman a nivel de posgrados hacen MFAs o Masters of Design esos programas han incorporado ciertos elementos de investigación pero definitivamente pues creería yo no son lo mismo que un currículo doctoral en diseño entonces pues mucho o sea tú puedes encontrar una tesis de un MFA que desarrolla digamos un componente de investigación dentro de su dentro de su tesis pero no es lo que se esperaría una tesis doctoral bueno pero un MFA es una maestría que es un grado menor a un doctorado bueno eso es un debate importante porque digamos y como te digo es algo más local o más norteamericano pero el debate que se da acá porque un MFA digamos tradicionalmente es un programa de dos o tres años dependiendo de la universidad que es pues yo sé que hay muchas maestrías que son de dos años pero también hay muchas que son de un año aquí la diferenciación se hace porque hay programas que llaman Masters of Arts o Masters of Science que son MAs o MS que son digamos las maestrías tradicionales el MFA es un título que se considera en Norteamérica superior a la maestría tradicional pero es importante entender también que es un título que es de estudio base o sea basado en la práctica del diseño como te digo muchos de esos programas han incorporado elementos de investigación científica o investigación sistemática si lo queremos llamar pero para mí pues desde mi punto de vista personal la gran mayoría de esas habilidades de investigación son insuficientes para homologarlas a la investigación de nivel doctoral esto es una posición personal pero como te digo es un debate fuerte de hecho en los últimos tres o cuatro años la revista Leonardo ha hecho unas ediciones sobre que básicamente estudian este debate si el MFA o el o el PHD o PhD son debería ser la educación terminal para diseñadores y también es un debate que está en todas partes ¿no? en Europa entiendo pues que también se ha dado ¿cuál es la educación terminal para un diseñador? depende cada uno de uno mismo ¿no? de lo que está buscando porque no sé uno podría haber terminado con su grado y sin embargo no sé yo quise hacer una maestría y después quise hacer un doctorado pero lo elegí yo no es que alguien me dijo que para terminar de estudiar hay que hacer un postdoc y si no no terminas bueno eso sí también depende de culturas académicas yo quisiera comentar dos cosas la primera es que el concepto de grado terminal en Estados Unidos no se entiende como qué es lo que tú quieres hacer para terminar tu carrera tu carrera personal sino lo que se requiere para ser docente de una universidad investigativa o sea que hay clasificaciones de universidad entonces las universidades que son intensivas de investigación pues requieren que los profesores que se contraten en carrera tengan grados terminales entonces en las áreas de diseño no es necesario un doctorado suficiente un MFA y eso es lo que se refiere a grado terminal ahora la claridad importante allí es que esto no significa que para ser un excelente diseñador ni que es un MFA estamos hablando de la educación en diseño y la investigación en diseño o sea si quieres ser un investigador o educador en diseño pues necesitas un MFI o PHD dependiendo del contexto ¿no? Sí acá es lo mismo en realidad si uno quiere competir para un puesto de profesor titular por ejemplo hay como muy pocas posibilidades de lograrlo si uno no tiene terminado un doctorado en diseño exacto bueno bueno y también está pasando acá debo decirte que las universidades como esta o sea los últimos siete profesores que ha contratado mi escuela todos tenemos doctorado entonces hay una hay una transición y Estados Unidos si bien no tiene muchos doctorados en diseño uno de ellos está en Arizona State University pongo la cuña digamos que muchas universidades están dándole prioridad a contratar profesores con doctorado bueno que si no tampoco puedes tener gente que lleve a cargo los doctorados ¿no? o sea no puedes abrir un doctorado y no puedes tener gente que dirija doctorados si no tienen como mínimo ellos mismos ese título claro claro no y aquí digamos lo que pasa es una escuela bastante grande y nosotros tenemos un buen número de doctores y también muchos con MFA y el doctorado digamos ha sido posible porque la escuela es muy grande y hay muchos profesores con doctorado pero también no solamente por el doctorado sino por digamos la prioridad que se le está dando a la investigación en las escuelas de diseño no solamente acá sino en muchas escuelas de Estados Unidos tener un doctorado se está convirtiendo en un requerimiento si bien no es un requerimiento digamos oficial es un requerimiento virtual porque pues casi todo el mundo que están contratando pues tiene doctorado al menos como te digo en las universidades intensivas de investigación claro muy bien y decime una cosa ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿qué estás leyendo? ¿qué estás escuchando? ¿qué querés recomendarnos? buena pregunta digamos que en el último mes estoy escribiendo un texto sobre principios de diseño que tiene que ver también con economía de comportamiento y persuasión pero tratando de entender bueno de dónde vienen los principios de diseño entonces he estado leyendo sobre el tema debo decir que más que todo artículos artículos de investigación y una de las cosas que me he encontrado es que en ingeniería del diseño que es otro cuento otra complejidad pero que yo pues la incluiría entre las disciplinas del diseño digamos muchos muchos investigadores han desarrollado principios y han tratado de desarrollar este tema de los principios yo soy diseñador industrial como formación de pregrado y he trabajado más en diseño gráfico y de la comunicación visual y encuentro que cuando hablamos de principios del diseño usualmente nos quedamos con los principios de composición visual tradicionales pues como balance visual o contraste y de pronto algunos principios que tengan que ver con ergonomía o de diseño centrado en los humanos hay un mundo grande por descubrir o desarrollar investigación sobre principios del diseño que podamos utilizar digamos los diseñadores en general y entonces he estado leyendo bastante sobre principios del diseño ¿hay algo que nos quieras recomendar? encontré un artículo que precisamente se llama principios del diseño donde se hace una revisión de literatura digamos que los autores proponen que es un principio del diseño que lo busqué bastante y lo podría recomendar los autores son Katherine Fu María Yang y Christine Woods el artículo llama Design Principles Perfecto y la última pregunta para terminar ¿vas a ir a Manizales a la conferencia que organiza Participatory Design? Pues es la intención que tengo de hecho es la universidad que los está organizando que es la Universidad de Caldas es la institución con la cual yo estaba vinculado hasta el año pasado y tengo muchos amigos allá digamos que el chair general que es Felipe Londoño es un amigo personal y pues él me ha estado invitando a apoyar ciertas cosas pues no se ha formalizado nada pero también tengo planeado presentar algo sea un taller o está un poquito la fecha límite muy cerca entonces no creo que alcance a escribir un buen artículo serio pero algo con algo quiero participar sea un taller o un paper exploratorio pero hasta diciembre hay posibilidad de poner contribuciones así que no te preocupes si no puedes tener un artículo completo y largo porque puedes tener otro tipo de contribuciones claro que sí no en esas estoy definitivamente voy a enviar alguna propuesta o un par de propuestas y espero que que sean aceptadas que pues como tú debes saber es uno de los un evento bien reconocido y competitivo muy bien sí es verdad bueno te agradezco muchísimo la entrevista bueno no muchas gracias a ti Mauricio critica la enseñanza de diseño diciendo que algunos están estancados en la composición visual acabo de venir de Argentina y es exactamente lo que me contaron algunos colegas de allá en relación a la enseñanza del diseño industrial algunos jefes de cátedra o sea profesores titulares siguen pensando que enseñar diseño es hacer productos estéticamente atractivos hablan de diseño boutique o sea diseño exclusivo y para unos pocos mientras tanto en Argentina se debatía la ley de emergencia nacional porque la pobreza aumentó mucho en los últimos años y acá hay dos problemas uno es la falta de entendimiento del contexto necesita una Argentina con la pobreza que tiene más diseño exclusivo los diseñadores que salgan haciendo productos exclusivos van a poder trabajar y el otro problema es la falta de tiempo y recursos para los profesores de actualizarse viajar e investigar tengo amigos profesores de diseño que tienen 300 alumnos por semana y trabajan en cuatro universidades con esa carga horaria no hay manera que puedan tener un tiempo tranquilo para leer y actualizarse y mientras les paguen solo las horas frente a la clase y no las de preparación eso no va a cambiar entonces hay algo sistémico que tendría que revolucionarse si se quiere intervenir y mejorar la educación de diseño les cuento de paso que siempre que hablamos de educación en diseño voy poniendo los episodios en una lista la lista fue creciendo la encuentran en la página web diseño y diáspora.org en los recomendados hay profesores de diferentes lugares del mundo contando su manera de enseñar el diseño como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman la producción es de Andy Fechi la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions esto fue Diseño y Diáspora pueden seguir